El fiscal jefe de Hama dimite y denuncia las atrocidades del régimen sirio. Bashar al-Assad aguanta en el poder aplastando día tras día y noche tras noche todas las protestas de la oposición que resisten las calles. Pero el que no ha aguantado más ha sido el máximo responsable de la Fiscalía de Hama, Adnan al-Bakur, que ha renunciado al cargo. He dimitido porque las fuerzas de seguridad mataron la vispera del asalto a la ciudad del 31 de julio a 72 presos en la cárcel. Opositores pacíficos y activistas que fueron enterrados en fosas comunes en Al-Yaledilla. Unas 420 personas han sido enterradas en estas fosas por las milicias del Estado, que dijeron que eran víctimas de grupos criminales. Los medios oficiales se han apresurado a decir que el fiscal había sido secuestrado por terroristas y que le habían obligado a realizar la grabación. Sin embargo, en un segundo vídeo niega el presunto secuestro y dice que dará más detalles en cuanto pueda salir del país. Un país en el que han muerto 2.200 civiles desde el inicio de las protestas en marzo.